...nivel para todos los malditos infernales y toda la banda de sonido malibú, miguelito el guasón, yo se encuentro presente en esta noche. ¡Hala a todos los parejitos de la pista! ¡Aquí iniciamos! ¡La música y el sabor de Inalvegues! ¡Y en la cumbia! ¡Esta noche la banda de Tejuanipa! ¡Y producciones del Chiquillo Casolas! ¡Y en la cumbia! ¡Básilas! ¡Y échale sabor! ¡Quiere! 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 ¡Y leiga con estilación 82! ¡Lácila! ¡Venga! ¡Esta noche... ¡ge San Gregorio! ¡Calimos a San Pachito y llegamos! ¡Dijamag Afghanistan! ¡Todos los niños! ¡ 줄amnya nos reportamos! ¡El famoso tiburón, el mosca, el pote, el gato! ¡Para elершino, el pote, el cucu y el chilar! ¡Todos los misteriosos de los reyes! ¡Arendí hoy que creció el mangá! ¡Hay con wanir el rejes! ¡Venga por ahí! ¡En el principio de sabor! Luces, marcas, luces de colores Vamos a la organización inquietos Cujetones Emma y Rosita y Nato Para Mary, Jenny, Richie Y Lupita Noel Machado Y Yelonne, Nacho, siempre contigo Venga por famosos vances La familia de Apila Toda la banda de San Gregorio Zopa Y hermosa Y es mi hermana Valeria Echale sabor Toda la banda de Santa María, Malacatepe Que yo sin amor, rosa, loca Esta noche contigo Para el mosquillo y el mosquito La banda de Cacalotepe Que ahí nos acompañen esta noche Que te lo hacemos donde me gracias Lumbia En las dos más chingón En las dos más chingón Y en las dos más chingón Y en las dos más chingón Y en las dos más chingón Tiszuyukka ¡Vaya! 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 ¡Echale sabor! ¡Vaya! Ya llegamos Ya estamos presentes Toda la banda que no podía faltar Marieta y Góstex, los Jadones de Catecumbia, Pura Pesquiel es el segundo gran amor, la hermosa Montse, Tani Yuri Nayeli Artiga, el Guasco Pujolito siempre, Castellball Internacional, como yo, La Ropola Sonidara, Básila, 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 Echala sabor, la música y el sabor de Ináguez, Producciones El Chiquillo de Sola, Mister Bato TV Peluches de Guerra H.S.U.R.I.P.I. y el Pelusa y el Batis Sale y yoño Tanto a todos los banditos inseparables Kaiso, San Isidro, Publicidades, Kester Econoyal Reyes, gracias Esta noche gasta 82 Tanto es del sabor al Richard Y te alas del sabor Sale nero, banditos infernal Sabor, sabor Todos los pescullos del sabor El famoso Esmar y el famoso Yeico Para el Miguel León, el Sánchez El chamaco tóxico Otra banda de San Mateo, Buenadá Y échale el sabor Venga ese Gregorio, suena la mona colombianita La pequeña Miranda, toda la banda de San Mateo, Catepec Y Nueva York Ya llegó la hermosa Marisol Ya Lufita 82, los hermanos Cruz Y con el Jean Reyes, gracias Echale el sabor Almas solitarias, la banda de la zapata Para el Lore, claro Maquilina Venga pa' Carlitos Y el sabor lo pinta El golpeo incomprendido, los terceros Hoy mañana y siempre con celos y gracias Hoy pasa lista La familia verde Aquí siempre La tendemania de verde, veníte el Ismael Más en la cumbia ¡Va mi carnalito Cedei! ¡Saca lo que cumbia de corazón! ¡Cuántas manos cien por ciento! ¡Va mi carnalito Cedei! ¡Va mi carnalito Cedei! ¡Va mi carnalito Cedei! La Banda de San Miguelito Papaxa, La Banda de Nueva York, Pocos perolos de Servillos, El Pichoncito, Cochilas, La Banda de San Matías Cocoyota, Para el Grupo de los Chabulachos, La Presente es esta noche, Los Mecanos de Cholula, Que se le oye el famoso Carusha, Matitos 500, La Familia Mexicana, La Banda de San Martín de la Bella, ¡Voy contigo! Mr. Pato TV, Echale sabor, La Banda de San Miguelito Papaxa, 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 de organización inquietos boquetones aquí donde quiera Emma y Rosita Joel Lupita Richibere Miguel Onel Neto Mateo En Inocho Saludos para Jessica Porquillo Ángel Toskins Ivania Dado la mano desde San Pedrito Don Ancimla Ay contigo de Adwayes Al sabor de mi tierra La guina fiel Yo se va 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 Bueno Los temitas ricos Para toda la banda que hoy Bueno pues nos está acompañando Queremos mandar un suelo especial A toda esa gente hermosa que hoy Bueno pues nos acompaña Y en esta noche Un saludo a Estad de los Infieles 82 Y a toda la banda de alto nivel Que hoy se encuentra presente en esta noche Hoy queremos saludar a DJ Bebé Que estaba peleándose ayer con las pantallas Ya quedo 10 Reyes El de las cumbias de alto nivel Ahí en esta noche ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esteban Que traiga sus cuatro mil pesotes Aquí lo vemos Ah, no es cierto ¿Sí o no? Más para presumir y mucho menos para pantallar Lo si no te dejaré de amar de parte de Lucas Mi pequeña pilla Vamos seguidores Vamos a bailar un temito romántico Al estilo y el sabor de Uriel Reyes A dedicárselo a toda la banda enamorada A la gente que nos acompaña Se llama y se titula Mi niña bonita Al estilo de los grupos consentidos de Uriel Reyes El grupo confusión De los éxicos Queremos para toda la banda de Cholula La banda de San Panchito y Catepec Hoy en esta noche Para que se lo dediques al amor de tu vida En este catorce de febrero Y si hoy la trajiste Dedícasela Y báilala esta noche Edicción 2.8.82 Para la lobita Pasa, California Jala, no te aparejiste la pista No quiero ver a nadie por lado Vamos a bailar con Uriel Reyes Porque recuerden que la mujer que no baila Siempre sale embarazada Echale sabor Para el gas 82 Y que se quede el sabor Tan manchita y catepebo Son esos chiquillos y cazolas Toda la banda de la zapata Al sabor de mi tierra Tepe Junior Toda la banda de Atlixco A mi carnalito se lo querían Allá nos vemos el 18 Echale sabor Cumbia Para el gas 82 Dando la banda de Atlixco Oye que sabor esa noche Primosh Esa noche lore Y que se muere siempre con los de Reyes Para que la voz y la flaquita Por la carita La chica con un buen rayito De la carilla a su nena Poquitos mentirosos chiquis La buena y Juan y la travesa lloré La chica cumbia en veras Da bien ella milen La chica linda Sensación 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 El alma Ya presenten los duca Me verás el juicio Por Echale ahora Yasmín Bienvenidos esta noche Soy el sonido Constelación 82 Enamorado Yo componí a leer El grupo confusión Esa noche Con el de Reyes Los banditos Infernales De Constelación 82 El cielo se inspira El de Reyes La chica linda Con el de Reyes Con el de Reyes Y doscientos Médicos Paren, paren de bailar Porque acaban de llegar Son de ser Todos los niños pobres Da Gregorio El tiburón El mosca El pato El gato Dale el mono Y el gucú El chica Ay, con quien Soy el sonido Constelación 82 Venga, mi querido Soy el sonido Sensación Colombia Todo lo manda El disco El chingoncito El de la buena música Ay, el gucú Tan hermoso Dale las abrazas Mi querido Allá nos vamos El sabadito En Chitahuaca Que regresa a México Mujer bonita Mujer bonita Y ahí es de la gira Cargan y se son Huepaquis San Carlos TNT DJ Yen TNT Para DJ Cruz Y a Bunny Power Y a Nena Jazz Para Yene Para la chica Maravilla Y la pequeña Zahí Toxica Liz Para la hermosa Dulce Y la chiquita Ana El chamaco Toxica Sánchez Mini Toxica Sari La hermosa Arlet Siempre y mitos Jamás igualados Los reyes De la clara El sonache Malditos infernales El enero El enero El enero Otro mando de San Luis Salimos a que te pegue Llegamos El panchito arón Su canela El bebé Ya nos presentamos Contigo El chiquita Ana El chiquita Ana Con el sol Echale sabor Para Miguel El poblano Michelle La niña de los ojos bonitos Tanto la banda de Francisco Mujer bonita Mujer bonita El saludo El saludo El saludo Malditos quinientos Las familias Se están deportando La constelación 82 Por eso te amo Carina Sonre Ya presente los Dunga Me verás el ruicho Los compadres del sabor El pico Para ganas de la carqueña El millón son pocos pero locos Que si Torres Eche las gracias mil Del boludo Que te hace a las cinco Van raspado Todas las chupis Van de Catepe Y contigo El rey Que te hace a las cinco El saludo Constelación 82 Y échale sabor En la música Y el sabor Del rey Que te hace a las cinco Meñanita Esa noche Constelación 82 Por eso me tienes Medio enamorado Esa noche No se acompaña Amor Cada vez que unimos El chonula Nada más la vemos Para ganas de la carqueña Para ganas de la carqueña Pero locos El millón son pichoncito El pico Y el pico Tula, Chile Toda la banda Es el matriazco Cuyuta Con el rey Que te hace a las cinco Con el rey Con el rey Con esos deseos Que Venga Esa noche El famoso H Toda la banda Tanta Nivela También se lloran Toda la chica Sensación Karen Niña Samuel Y la hermosa Carlita Mirelli La cosa Esa noche Esa noche El mundo Desde las cinco 82 Echale sabor Toda la chica Esa noche Esa noche No me gusta Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Y protección Esa noche Esa noche Toda la banda Esa noche Esa noche Mi mujer Bonita Esa noche Cuervo Cuervo 525 Esa noche Con el rey Sergio Esa noche Con el rey Constelación 82 Va saliendo Valdés Y el famoso César Tola Furialetal Cabrita 82 Siempre contigo Sonido Constelación 82 Vaya Que sabor Esa noche Para el rey Constelación 82 El chichame Hay dos Compañatos De la banda De la zona Azul Castillota Y la banda De Aclisco Yo como El sonido Constelación 82 Pero La romántico Echale sabor Que quiero Espíritu Esmerlocos El barrio Para todos Los dedos Plus La locota El Ismael El ángel Esquita Para el jefe Marimo Y el pan de Quica Para el palco En Cachimba Todos los que faltaron Esa noche Ya presenté El sonido Constelación 82 Esmerlocos Malditos Infernales El mandito Almas Solitarias De la zapata Esa De niña Bonita De mujer Bonita El sonido Esa Hermosa Ebre Ticos Sonidos Ya se Con los Emita Rigos A la banda Que nos acompaña En esta noche Super especial La revelación Del suje Recuerda Para Oscar Para mí O sea Para mi querido El Axel Allá nos vamos El Axel Allá necesito Aguarte el próximo Sabadito Allá nos vamos De regreso Bueno Pues señores Vienen los temas Y veremos Para toda la banda Que nos acompaña En esta noche Uno de los temas Que le queremos dedicar A toda la banda Que baila y disfruta De las cumbias editadas De esas cumbias Para presionar el piso De esas cumbias Con huachicol De las seleccionadas Que traemos Para toda la banda De alto nivel Que hoy se encuentra presente Uno de los temas Uno de los temas Que nos comparten Nuestro amigo Juegel Directamente Desde allá De Silao Guanajuato En esta noche En esta noche El tema Se llama Se titula Besar tu piel Para invitar a bailar A la banda La gente que nos acompaña En esta noche Superespecial Y vamos agarrando A nuestra parejita Vamos a bailar Esta noche Las cumbias de alto nivel Échale sabor Báile con sabor Viene con sabor Viene 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 Para el mosco y el mosquito Dani Daniel Magali Keke Lili Sandy Encerría Lopita Toda la banda De Keke Lotepe Marquen El señor Otra vida Por Uriah Reyes Uriah Reyes El maldito herrano Todos los malditos Infernores Mister Mátate Ya pusimos la Rola Liza las chicas Sonrisas El chuchín Angelitos Killer Toda la banda De Keke Lotepe Keke Lute Parones Rezo sabrosa la nena jazz Don Malditos Cuervo Silmo 25 Chinyuca Kimberly La Cumbia Mera TV Alejandra Y Mr. Mato TV Danquini Nació Porca la banda De Tres Cerros Tame con Tito De Reggae Canza Y toda la Doble H.S. ¡Oye! 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 ¡Sensación, sensación, sensación! ¡Sacaditos, amor, Lupita! ¡En corte que compran los tres ceros! ¡Aquí siempre contigo con estelación 82, gracias! ¡En esta noche toda la banda! ¡El mocho loco! ¡Dale, duero y la hermosa leorita! ¡Y aunque llore el vaca! ¡Acerca de mis amores! ¡Bever tu amor! ¡El peneche para el rosberry! ¡Va a todos los titanes de la cumbia! ¡Oye! ¡Suscribido con estelación 82! ¡Bienvenido a toda la familia de Patrón Soto! ¡Ay, en su tierra natal, San Manchino, Catecumbia! ¡Ey en Soto! ¡Y Sabor Lupita Gózle! ¡Oye! ¡Para la banda que ya está poniendo acá! ¡Mochese para Daribuay! ¡Daribuay! ¡Vamos a su bocalita! ¡El es Carifan en la yartilla! ¡Puro, pero puro, pero puro, pero puro! ¡Pesca de Corazón! ¡Bariáticos Pesca! ¡Bando a la Chimpy Banda! ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Los nunca me verás en cuencho! ¡Hermano Soto! ¡Tío Mari la Pequeña Dulce! ¡El rastro del Chimpy tú de la banda de Catepec! ¡Marie Blas y Jessy! ¡Rosmer y Torres! ¡Los masacres! ¡Los mestames! ¡Ademas de Reiki la Banda de Catepec! ¡Cl compartment! ¡Yep, yep, yep! ¡Var ! ¡El Sheri senior de Valde company! ¡El bebé lujurioso! ¡El burboso des �quezc VII! ¡Los settlerks! ¡Los tabacas del Sabor, el famoso Super 입! ¡Los conflictivos de Brown! ¡Los concern! ¡El pillo! ¡A las barras de la Carcalla! ¡Uni, Fidel Sáster! ¡Un sal de Chesney! Esta noche, el Guasón, donde la voz ha descendido Malibú La presión de los cristales que nunca se rompen Los famosos que locos detrás que no han sido El famoso Torito, el Chitarra, para el bombo a todos los que, que, que Que locos, un sensual Para Pepe Jr. Para la gran familia mexicana Nadia se regaló el payaso, los locos Para la música y yo Esta noche, el Guasón, donde la voz ha descendido Pantalla, tres pantallas, la Dinastía Méndez Nadia en la pantalla, todos los primos, los celos Méndez, el famoso Edia, el Sergio, Dani, Ángel y los Óscar, el Tubeta, la famosa Yanis y el famoso Yuli Quiseños Méndez, bajo la ruta del sabor La ruta que va a llegar Porque al salir de mi casa, mi jefa me dijo Que amo a tu rosario, que vas a representar a todo tu barrio Bajo la Dinastía Méndez, el de Arroz y Arángel Daniel M, Lopita 82 Todo la banda es Chevy, el Chevy Blanco De Goriel y Roberto Betis, hermanos de Dios Calgueros y toda la banda de alto nivel que nos acompañen esta noche De ser tu piel, al estilo que soporta Julián Reyes Palopita 82 El de las cumbias de alto nivel Que nos está acompañando desde la zona sur Palopita 82, la bella Marisol, el muñeco Alan Yaciré Palopita 82, la bella Marisol, el de las cumbias de alto nivel Bueno, señores, aquí estamos en grande con ustedes Hoy en esta noche, es el presencial A ver, a ver, lágrimas de escarcha Ah, Grupo Celeste, creo que también Ese nos lo podemos chambear ahorita Bueno, pues señores, viene el tema de lágrimas de escarcha La versión del Grupo Celeste Y también tenemos ya más temas ¿Cómo ves? ¿Nos reventamos de una vez esta? Ah, dale Bueno, pues señores, vamos a invitarlos a Belón Temita Romántico Para toda la banda que nos acompañe en esta noche Queremos saludar a los grupos 525 Nuestro amigo Richo 82 Y el famoso amigo 82 y toda la banda de alto nivel Muchas gracias por estar presente, creí que ya estabas durmiendo Bueno, pues señores Vamos a invitarlos a Belón Temita Rico Para que usted se lo dedique A esa mujer que le trae ganas A esa mujer que es toda en su vida El tema se llama y se titula Quieres ser mi novia Para que se lo dedique hoy en esta noche ¡Ca-a-a-a-a! ¡Ca-a-a! Para nuestro amigo, el famosísimo Fercho, que ya se casó Ganando de perro acá también, ¿eh? Ese Ferchito Vamos a ir a esta noche Una de las cumbias rigas, románticas Con el ritmo y el sabor de Constelación 82 Para toda la banda de San Panchito y Catepec Recuerden que tenemos la barra abierta La banda que se quiere mochar con las chelas Nadie se quiere mochar con las chelas Bueno, ¡vamos a ir a! Uno de los éxitos congueros de alto nivel Quieres ser mi novia ¡Quieres! Que echa el sabor Viene, viene, viene 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 Para el maldito nano Todos los malditos infernales Ve con ellos Reyes ¡Quieres! Esta noche huequen varielos 82 Ese Deceptores del sabor En el roce con minguitos ¿Qué como soy yo? La organización Hueros 25 525 Extinucar Echale sabor esta noche Venga para todas las chicas Sensación, sensación, sensación Carita López La chica con mi amiga chiquis Venga que mi nena quiere La plaquita bonay Casi once Ojitos mentirosos Camila pequeña El chiquito 82 Donde la banda sona suerte que se usa Balomita 82 La bella Marisol El muñeco Al año aquí Escoces El sonido con estelación 82 Para atrás Esa noche para la chica maravilla La chiquirana y el chamaco tóxico Sánchez Mi cuaderno sale en torriña y torneete Todos los bebacitos De reyes de la gira Esa noche me quita el mosco El mosquito todo la banda de que que lo te ve Aquí siempre con tigre leyes El sonido con estelación 82 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero que salga el mosco Alquiladora tan El negro El negro Todas las almas sonideras de la zapata ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero que salga el mosco Esa noche con tigre leyes 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 El famoso tiburón y el mosco Patos, gato y el cucú y el mono La china Hay con un diáleyes Hay con un diáleyes Para el fachis en el amor Monqui Tu señor esposa A perro Las que locos de tres que en el siglo Esa noche con el famoso bomba Y el famoso chita Para el muro que siempre Tapos, moceros de corazón y cariceros Dada de lo que gustas Dada de la mano y siempre El negro El negro Y el negro A decir Esa noche con tigre leyes Esta noche con el hermoso dios Cueñequitas de la mano y tu luca Ya nos vemos El próximo sabadero Para el alma Locos del barrio Es esto que siento Este sentimiento Miento que es amor De la mano Te quiero llevar Mil cantaciones Te voy a decir Esa noche el triunfo En esta el cumbia Echale sabor Toda la banda de San Panchito En la canción Quiero procesarte Quiero procesarte Tengo que tener reyes Tengo que tener el valor De poder dar el ganso Destructores del sabor Próximo 13 de febrero Sonido fantástico En el aniversario Que los chavales Que los chavales Que los chavales Reza loca ¿A quién es que tengo? Toda la niña Cierre y ese niño El padrino Y el anillo 100% Reza loca Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Para la famosa Tu amor 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 Que los chavales Todos De poder Echale sabor De poder Echale sabor De poder Echale sabor Puro blanco y rojo Los colores de mi bandera Siempre hay gran familia mexicana Hasta que Dios quiera Que Dios ponga Para el Lice Ler y que lenguas Y con Padre Listo Los Reyes de Nishikolpa Me presentes esta noche Soy seguido por la Estelación 82 Gracias mi nubia Poblestar de Scopi Peinemos los 312 Siempre contigo los Reyes Vengan sobre Venga, besarte Venga, qué sabor Malditos 500 La familia mexicana La banda de Santa Martita la Bella Hoy contigo Para el Jax Esta noche con Selación, gracias Imparables del barrio Ojitos bonitos Lopito 82 El imparable Ropecito 966 Los Reyes de Nishikolpa Echale sabor Bien Como si quieres roja Si Su corazón es Constelación ochentero Gracias Su sonido Constelación ochentero Gracias Constelación ochenta y dos Y dónde está la banda que se está mochando con la chala Ahora ni el gancho El gancho se mocha con el toque Con los tanques Hola, buenas tardes y caballeros Queremos darnos un salón para Checar y su gran amor Nati Todos los ganas del Sambor La banda que nos acompañe en esta noche Quiero a los demás ricos Que le queremos dedicar a toda la banda Que nos acompañe Recuerde que tenemos la barra ahí A donde se ven los carteles blancos Usaba para toda la banda El famoso Chicharrín Que nos acompaña directamente desde Castillotla Una de las versiones Al estilo y el sabor de Constelación ochenta y dos De nuestros grandes amigos del Grupo Celeste Que le queremos dedicar a toda la banda De alto nivel que nos acompañe en esta noche Se llama y se titula La nueva versión De Lágrimas de Escarcha Para que se la dediques A toda la banda de alto nivel Que se encuentra presente en esta noche Vamos agarrando pareja Y vamos a bailar una cumbia de alto nivel Vayan esta noche En San Panchito y Catepec ¡Soy tuyo! Y vamos agarrando pareja Vamos a bailar de esta noche El tema dedicado para Muñeco En la Alamella Marisol Para Lupita ochenta y dos Para el Moneno Y toda la banda de alto nivel Que nos acompañe en esta noche ¡Vamos a ir a! ¡Cumbia! Échale sabor El Grupo Celeste La música y el sabor de la reggae ¡Vácila! ¡Vácila! Porque no somos presumidos Pero si somos siempre unidos Vine a Nile y echa los rezos ¡Vácila! Lo que ha maniado y los PSK ¡Vácila! 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 y al sabor de mi tierra En la música y el sabor de canales Mi chaval es el diablo Y tan chiquito y del amor le pido Dando a los nenes del sabor el sabor El rato ha perdido con tantos de pena Un especial para el ganso Y allá nos vemos en su cumpleaños Con una boquita de marcha Que gustan al saber que ya se apagó Que gustan al saber que ya se apagó Y allá nos vemos en su cumpleaños Que gustan al saber que ya se apagó Compia tanto nivel, que el Grupo Celeste. Échale sabor, chicas que le regaló seis, y publicidad de Zupi, Daniel Chiquitín de Caguelete Pérez y Andy. Por amor, 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 amor. Música Ay, qué ki'll será, échale sabor, chicas que le regaló s 했습니다, que si el капenacino quiere. Para el porto, y sabor, más que mil, o tu amor, 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 amor. No van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas. No van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas. No van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas. No van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas, no van a saber que ya te marcas. Y ahora los temitas ricos sabrosos que le queremos dedicar a toda la banda de alto nivel que nos acompaña La nueva versión del Condor Pasa que le queremos dedicar a la banda Que hoy nos acompaña en esta noche super especial Hoy para toda la gente que nos acompaña en los temas de los ciudadanos amigos del grupo Proyecto B Y hoy en esta noche queremos dedicarlo para la banda de alto nivel que se encuentra presente Hoy en esta noche para Publicidades Pepe Junior que está con nosotros desde la mañana Desde la mañana está acompañándonos, muchas gracias por estar aquí en este super evento Hoy queremos saludar a las producciones de Chiquillo Cazuelas Recuerden que la banda que se quiera mochar con las chelas ¿Ya se mocharon con la chela? No, la banda anda muy tacaña Allá tenemos la barra abierta donde está el focote Allá tenemos la barra abierta para la banda que se quiera mochar con las chelas Además tenemos pomos, refrescos, aguas, lo que quieran Vamos a ganar esta noche una de las cumbias ricas para invitar a bailar a la gente hermosa que nos acompaña Allá les sigue aquí el soporte, Julio Reyes Vamos a ganar esta noche una de las cumbias ricas Vamos a ganar esta noche una de las cumbias ricas para invitar a bailar a la chaparrita Andy Romero Hay presente en esta noche Vamos a ganar la pareja y en esta noche uno de los temas dedicados para la chaparrita Andy Romero Que nos acompaña en esta noche super especial para nuestro amigo, el famoso bebé y toda la banda que hoy Bueno pues se encuentra presente Jala de tu parejita a la pista Vamos a ganar esta noche una cumbia de alto nivel en el estilo del soporte Julio Reyes En esta noche Julio Reyes El de las cumbias de alto nivel Música Este tema para Mr. Bato TV Para todos los tequileros de Coraza Capricio de enamorado Música Música Y échale sabor y llego Música 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 Esta noche para Andy Romero Las hermanas Navapone y Neige Peluches de guerra Para el patrón Típico de la banda de San Isidro Hay presente en esta noche hoy contigo Seguido Constelación 82 Las putas pero locos Emilio Sufichoncito y el Popuchas Con la chilo toda la banda San Matías Cocoyota Porque estamos echando chichiflín Pero vamos a seguir tu señor Nos dejamos venir Todos los niños pobres San Gregorio, Zopa, Para el Tiburón, El Mosque y El Paso Para el Gato, Para el Pono y El Gucú, El Pato, Noy Dos Todos los misteriosos de los reyes San El Tío Grisito y El Pantel El Pantel Hay contigo Seguido Constelación 82 Esa noche mis sueños bandes Toda la banda desde los reyes Están Michicolpa Los primos Ocelot Vende cerca Sergio Oscar Tán y Angel, Yenis Raúl Está la hermosa Yenis, Yenis, Yenis Veo todas las rutas del sabor La ronda acuellaja La famosa vaca Está el canto Chori y el marizo El toro y cojolote y el ardilla La zona y el mapache Está el goceador El sonido Constelación 82 El sonido Constelación 82 Ya llegó El vampiro y Zerana Moralba Toda la M.V. de San Andrés Cholula Esta noche con el reyes Una rosa se marcha y un deseo se derrumba Cuantico Constelación Las vamos a la tumba José Rojas del Seir Da la banda desde el manchito Tati y me voy acá Para que le Oye que sabor Oye Verde y blanco los colores de mi bandera Malditos quinientos La familia mexicana San Marcita la Bella La familia mexicana San Marcita la Bella Oye Aja Echa el sabor Tapinos A otro nivel La música y el sabor de Nere La música y el sabor de Nere El cuncia Ya con corracho Cesar El coca de estalo Aja Echa el sabor Mi charada es el diablo Usa para prevenciones El chiquillo caseras Todas las manos de la zapata Echale sabor Para los impieles del sabor Lopito de Sapa y Surana por el vermin Arturito del sabor Fiesta morenita del amor Lopito 82 y Alan Para el hermoso Marisol Para el muñeco Lopito de Sapa y Surana por el vermin Para el pecho Y sabor la monto Lopito de Sapa y Surana por el vermin Por eso me que se lo siente Nunca vas a acabar el chiquillo Vaya que sabor Es la música y el sabor de Niel Vélez Las copias de Sapa y Surana por el vermin Uribe Reyes Tal boludo de Tascalancingo Todas las manos de Antermen que nos acompaña Andy Romero Tumia Sabor Vaya que sabor esta noche Ya venimos, ya llegamos, ya nos reportamos Toda la SQA Daniel Ocho Feri 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 Para el trapo El y la Chaparrita Andy Romero Al presente de esa noche Vaya que Dos y las dos Para que el emoción La plaquita Carito López La pequeñece Si la chica Vamos con rayito Venga carillas Y la nena Carajitos mentirosos Que que con el pan Y la travesa lloran La chica Cumia Mera Y Vianey Y a mi vez Todas las chicas Sensación 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 Garita López Llega Cumia Mera Chiquis Ya se va Capi Tenacira Y la plaquita Bonacios Pasotitos mentirosos Sandy Yami La pequeña Sachi Rechimil 82 Toda la banda De la zona sur De Casillota Que nos acompaña En esta noche Super especial Loreal Reyes Sonido Concelación 82 Soy la cumbra De alto nivel Para la gente Que hoy se encuentra presente La revelación Del sur De Puebla Vamos y caballeros Hay la música Y el sabor Del reyes Ayer vamos a dar un saludo al sapo La tropa sonidera TV La banda de contingción Que ya estaremos el próximo trece Ayer nos vemos el trece Allá con nuestro gran amigo Charly Ya va a cumplir el año Está bien Allá nos vemos en el sonido Bueno pues señores Venimos los temas ricos De la música Que nace y se hace Cancho Lula Nuestros grandes amigos El famosísimo César Del grupo Los de Aquino El tema se llama Y se titula El amor limosnero Uno de los temas Que nos comparte Nuestro amigo El famoso Rudy Y toda la madre Los padrinos de la cumbia Directamente desde USA Y se lo queremos dedicar A nuestro amigo El mosca El chicharrín Que nos está acompañando Directamente desde Castillotla Mostra especial para ellos Vamos a ver Con Oriol Reyes El amante que se está mochando Con la chela Recuerda que tenemos la barra Allá del otro lado Vamos a ver El se llama Y se titula El amor limosnero Hoy para dedicárselo A todas las bandas de Cholula Que hoy nos acompañan El sonido constelación 82 Y nuevamente El rubi Y la organización El sistema de gama En la familia verde Departes del Isma Y échale sabor Y nuevamente El rubi Y la organización Padrinos de la cumbia En la cumbia Nueva York El sonido constelación 82 Yo no quisiera hablar de despedidas El amor limosnero Me duele mucho Para mi nenita Yo soy gran amor 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 Y el alma El incomparable Pero que puedas Próximamente la boda Ahora recojo Me arrastra Por orgullo Échale sabor Que me marcho de ti En esta noche Primo 13 No vas a creer Varios que les salen Chimilco Yo no quisiera Provocar Toda la banda reveladora Siempre con un rey Y se descubra Que tu alma Es muera La chica sensación Esa noche Para el bichi Esa noche Siempre está el amor De consolación 82 Voy de tu Pichelado Serviado Ay, mamita Ay, mamita Ay, mamita Tichelado Conferración 82 Ven esta noche Los pocos pero locos El brilloso Pichelcito Y el popochas Tulio Chilio Feliz Toda la banda De San Matías Cocoyota Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y este es otro éxito más Échale mi rubio De Agustín Flores Vamos para el bosco De Calla Lotepe Toda la dinastía Es el león El bosco De Calla Lotepe Uepa Sonido Con estelación 82 Dame aquí Es la linda El pilar Para el bosco Y el mosquito El pequeño Checha Me duele Ocho Me parte el alma Por qué Por veces Esta noche Los borrachos Que se salen Arrastran el banca Toda la banda De San Matías De Calo Me marcho De Tiembre Contigo Con estelación 82 No vas a creer Y échale sabor Yo no quisiera Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma Vaya que esa vara Esta noche Urián Reyes Reporta toda la banda Que el pomocho Mucho rojo Van el cuero Y la hermosa Laurita Tare el boque Y el crack Tare el boque Tare el boque Tare el acero Que la quiere Es por la Sonido Con estelación 82 Y aquí Se termina Todos los borrachos Que se salen Y se termina Vaca Empanadas De San Manchito Telo Almas solitarias De la zapata Mala y Lores La alquiladora Tentle Esta noche Contigo Te quiero Te doy la libertad Echa de sabor Tan boludo Detrás que el ancillo Esa noche Ya presente Con el rey Sonido Con estelación 82 Oye que sabor Y en el librón Vale Oye ¿Por qué no podían faltar? ¿Por qué teníamos un compromiso Con el rey Es Bellos pobres De la zampa Para el tiburón El bosque El pato Y el gato Bueno Y el gocú La china Todos los misteriosos De los reyes Para el tío Panqué Y el perro Echale sabor Echale sabor Sin abrir Las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limonero Me pone tu vida Te doy la libertad Tepo y de 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 a! ¡Ostras! ¡Y échale a saber! ¡Que yo soy Pim! ¡Esta noche! ¡Ostras! ¡Está pedido a tu señores presenta el quinto barrio! ¡Estamos en Flores! ¡Échale a saber! ¡El famoso Chefe! ¡Flores León! ¡Estamos en Flores! Yo no quisiera hablar de despedir Echale sabor esta noche Me duele mucho Me parte nada Pero que puedo hacer Echale sabor esta noche Voy a arrastrar Chamacos del sabor, la boca de la Romero Valdas La panchita que te playa presente contigo Lo que hace que sonido constelación 82 Un tema Para el maldito enano Todos los malditos infernales Que bonito baila el enano Sombra que tu alma es buena Esa noche el amor limosnero Para el hermoso Chambri, este es Daniel Para hacer lo que se convierte en seguir Todos los tres mundos Cajinas del sabor para el ganso Que ahora quieres Echale sabor Dos y la Y aquí se termina Aquí se termina Y aquí se termina este amor limosner Póselo para el hermoso Chambri 2000 Amor el Rudy Te voy de tu vida El Rudy del amor Porque te quiero Oye que sabor Te doy la noche y ver Cajos y su gran amor dulce Póselo para el hermoso Chambri 2000 De tu felicidad Pecero para el hermoso Chambri 2000 ¡Dámame mi corazón! De tu felicidad Dámame mi corazón De tu felicidad ¡Dámame mi corazón! ¡Dámame mi corazón! El amor limosero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la vida Que dueles en voz Y de tu felicidad Vamos y caballados esta noche Baile de Feria Noel Barrio de Tosholo Traducciones El Chiquillo Cazolas Sonido famoso Sonido caricia Sonido faster Sonido vago Y las cumbias de alto nivel Constelación 82 Bueno pues ya nomás nos quedan dos rolitas Y ahí viene la presencia del más poderoso El sonido famoso Una de las versiones que nos regalan desde Hidalgo Una de las versiones que le queremos dedicar a toda la banda que hay Bueno pues se encuentra presente en esta noche El tema de la mujer prohibida Para toda la banda que nos acompañe en esta noche Y se le queremos dedicar A nuestro amigo el famoso enano Y todos los malditos infernales para el guasón Y toda la banda de Dios se encuentra presente en esta noche Súper especial Vamos sagrado pareja Este tema se le queremos dedicar A toda la banda de Acatepec A nuestro amigo Manuel Que nos está acompañando en esta noche Manuel Chantes Y toda la banda de reveladores que nos acompañan Ya llegó Sonido Caricia En esta noche El famoso Quique Ya se encuentra presente ¡Vamos a irla! No lo puedo creer Ya llegó el Robert ¿Dónde se llama el otro? ¿Se llama el nueve? ¿Sí? El set de nueve Vamos a irla esta noche Para toda la huasomanía Ahí en esta noche Nuestro amigo el Robert Que tiene años que no lo vemos ¿Quién sabe dónde andaba metido? Ahí con sus fanses ¡Vamos a irla esta noche! ¡Gracias! ¡Sale el ganso! ¡Y el chichadín! 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 Quiere, ¡y el chichadín! Quiere... ¡Y el chichadín! La música y el sabor de Irene Vélez, esa noche Para el mosquito, el mosquito, todo la madre, que es lo que ves Las mecanas de Cholul y Leo, el famoso que lucha Para Nayeli y Nef, para el mundo Y aquí es que Puebla, que es la colonia Guadalupe, Victoria Usa para Nef, Dacida Y échale sabor La música y el sabor de Irene Vélez, la cumbia Guadalupe Y échale sabor Dale de mano Todos los banditos infernales Hay con los roquetas, el lancino y el guasón Toda la banda de sonido de Malibú Que no se acompañan esta noche Para Quiere Y las chicas Sensación, sensación, sensación Mi cadena Chicharrín Toda la banda de Castilla Y el ganso 82 Destructores del sabor Se abre contigo Uy, uy, vaya que sabor Las hermanas novas Tani, Yagi, San Panchito, Totimeguacán Peluchos de guerra Toda la banda de San Isidro Traigo una pena, traigo un dolor Quiero un saludo con procesador Miguel Soto Y Zamón Lupita Corte Esta noche Y toda la familia con el pelo Autor a verso Cantos y dos botas Y vino S.D. ¡Ole! 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 ¡Porque nosotros somos pura maldita Chupibanda! ¡Ole! 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 Te va a reo y el oso Ay presente con el diablo Echale sabor Y nos sirve en el famoso Caras Tu hermoso Javi Esta noche contigo De la hermosa Zuri y San Felipe Santiago Que me gusta las iglesias Con Merchita Alejandra Con Nacho 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Siente Escucha Vibra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 No, 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 no O sea, ya no, es que no está pasando para el proceso Con todo el espectáculo que ya nos ha caracterizado Sonido Constelación 82 Es para, no está pasando para el proceso Siente 1, 2, 3, 4 Escucha Vibra Hoy le daremos What's a toda esta diversión Con todo el espectáculo que ya nos ha caracterizado Sonido Constelación 82 La perfección a grandes magnitudes Somos un equipo comprometido con nuestro público La música Nuestra música Que invadirá Bueno, ya está Ya está No sé Dice, no, no le agarraron nada Bueno, está bien Bueno, pues señores Vamos a bailar el último tema Porque ya viene la presencia del sonido famoso A ver, ya está Ya está Pues venga famoso Este, nada más pongan un fondo Para ver si ya tiene ¿Eh? Échale Échale Bueno, pues señores Vamos a bailar esta noche Con Uriel Reyes Una cumbia Para dedicársela a toda la banda De otro nivel que nos acompaña Ahí en esta noche Una cumbia para persinar el piso Órale, ya estás Sonido Constelación 82 Vamos a bailar nuestra pareja Vamos a bailar esta noche La música y el sabor de Uriel Reyes Para todas las cumbanías El Leiman Para el Pascos El Chester El Torn El Joss El famoso Jörgy Sonido García Roca Ramones Para gozar el Chava y el Pascos Quieren, quieren, quieren Quieren, quieren Quieren, quieren Quieren, quieren Quieren, quieren Quieren, 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 queren, 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 queren Échale sabor La música y el sabor señor Reyes Llegamos, ya estamos presentes Dando la banda que no podía faltar Mañáticos, PSG, los creadores de Catatumbia Una PSG, les cae el señor amor La hermosa Pani La hermosa Monse Pani, Yulina y el hervilla El Guasán, Bucarito, siempre más el amor Dos Échale sabor Con el Internacional No, no, no Y ha echado sabor esta noche Es la música y el sabor señor Reyes La suerte del Internacional Vaya, que sabor Uno, dos y tres se lo dijo Cocu y Vegeta Y a aquellos conga La bandota más chingona del planeta La familia mexicana hasta que Dios quiera Tani, Glock aí Jonathan переход Marcus Hernández y el famoso Frances La familia de đâypila Cancados de corazón Esta noche por el vampiro Dándole mb Dándole mb Dándole mb Dándole chanula A la bella y hermosa Marisol Hay muñeca en el 1082 Siempre que me viene bien Mi amor Mi amor Si yo olvidé Mi amor Once especial Maramari Martínez Que no se acompañan esta noche Marí Martínez Gracias y la Cambia Dice Oye que sabor Que tapuzi que ya se por diario Las cambia Esta noche Marí Martínez Oye que sabor Toda la banda Misteriosa de los reyes Todos los niños Pobre San Gregorio Para el tiburón Para el gato Y el cucu Y el mono El chino Y contigo Échale sabor Échale sabor Esta noche Esta música y el sabor de la constelación 82 Para las auténtica Para las auténticas Chema y a la chiquita Ya La hermosa Esme Aquí siempre No se lo hacen Gracias Dímelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿sabes?